va a entrar el señor él es el rey de la gloria muy queridos hermanos y hermanas en el señor ya hemos encendido las cuatro luces de nuestra corona de adviento iniciamos la cuarta y última semana ya cercana a la fiesta de la navidad hoy es el tercer día de la novena y que lo que tiene que suceder dejar que cristo entre y reine porque él es el rey de la gloria y a él solamente la alabanza y la gloria verdad no tenemos que colocar dioses falsos otros dioses a los cuales nosotros le demos gloria y alabanza y adoración es un único dios padre de nuestro señor jesucristo cuyo nacimiento vamos a conmemorar pero tiene que ser esta navidad esta conmemoración del nacimiento del redentor tiene que ser un permitir que entre en nuestra vida y que venga con ese entrar la novedad que él trae este año para cada uno de nosotros la novedad de la navidad queridos hermanos permitamos que cristo entre en los hogares hoy necesitamos más que nunca permitir que el señor entre a nuestras casas y como entra el señor a una casa como entra el señor a una familia tocando el corazón ven que estoy tocando a la puerta y llamo ven que te estoy llamando cuando tocan la puerta o no abre y si uno tiene la certeza de que la persona que está tocando la puerta es de toda mi confianza es alguien a quien yo espero con el que yo deseo encontrarme abro la puerta con toda tranquilidad cuando la persona es desconocida cuando la persona no me da confianza que hace uno lo piensa si abre o no abre la puerta con el señor es distinto porque con el señor tenemos la certeza de que no viene a quitarnos nada él viene a darnos todo entonces queridos hermanos ya se acerca la fiesta de la navidad ya ustedes han venido congregándose alrededor del pesebre seguramente en sus casas con familiares con amigos otros han venido al templo tendremos el rezo de la novena para los que vienen haciéndola durante las mañanas la tendremos al final de la eucaristía que esperamos volvamos a hacer la pregunta que espero de esta nueva celebración de navidad padres de familia catequicen a sus hijos padres de familia eduquen a sus hijos en el amor a dios y en el amor a cristo padres de familia devuélvanle el significado y el sentido que tiene para nosotros la navidad porque estos niños están creciendo en la sociedad y en un mundo contaminado donde los regalos es lo que cubre el pesebre en muchas casas no hay una unidad familiar pero no van a faltar los regalos en muchas casas no hay esa fraternidad pero se reunirán alrededor de la mesa será que de pronto en esa mesa la noche de navidad dos hermanos van a estar en los extremos porque no se hablan y van simplemente porque como no voy al encuentro con papá y con mamá sobre todo las mamás y los padres que sufren tanto por la indiferencia y el distanciamiento de los hijos como puede ser una mesa donde se parte el pan en la noche de navidad donde hay diferencias donde hay discordias donde hay enemistades donde hay rivalidades y mucho más triste cuando dice prefiero no ir aquel hermano aquella hermana aquel hijo el mismo papá puede ser prefiero no ir para que para no incomodar para no hacer sentir mal a nadie y hasta cuando va a seguir usted sintiéndose así que incomoda que hace daño que genera malestar en su entorno familiar cuando vamos a dar o señor o señora cuando va a dar ese paso para reconciliarse con dios y con los hermanos ese es un riesgo de la navidad que el jolgorio y las fiestas y el licor hacen que la gente se desinhibe un poco y entonces se acerca hace las paces entre comillas al otro día el desenguallave pasa ya todo ese alboroto y la vida sigue igual guardo distancia no vuelvo a hablarle eso que es eso no es navidad oremos por los países en guerra si menos de la navidad en ucrania terrible la navidad en ucrania en guerra discordias enemistades rivalidades de dos naciones lo que están buscando es desarmar el país quitando todo el servicio eléctrico ese es el blanco ahora como maquina estrategias contra la persona humana esos niños pensaba yo esos niños que dan que están creciendo en ese ambiente de guerra que habrá que va a ver en el corazón de esos pequeños niños víctimas de la violencia de la injusticia del maltrato del desamor de la pobreza extrema cuántas huellas deja dejan esas situaciones que desgarran pero que nosotros tan tristemente decimos no tenemos la solución verdad a esos problemas tan grandes de la sociedad y del mundo pero si tenemos que ir al encuentro si cristo entra a nuestra vida y le permito que entre yo luego tengo que ir al encuentro del hermano que me necesita los caminos de dios son insospechados insospechables los caminos de dios nos sorprenden en el concurso de dibujo que hicimos hace dos días participaron 80 y tantos niños la premiación la vamos a hacer precisamente hoy después de la misa de las 10 y una niña hizo un dibujo muy particular eran unos matachines digamos así con todo el respeto pero eran unos unos trazos raros de todos los colores y yo decía esto que es que la niña que quiso plasmar en esa hoja de papel y le pregunté niña que hay aquí en esta que 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 dibujaste padre el pesebre haya el pesebre yo no veía el pesebre pero la niña si veía el pesebre yo no lo veía y donde está el niño dios hay padre mírelo pero así como con el tonito de que hay padre como es que usted no ve lo que yo veo entonces me dijo aquí aquí y yo miraba donde aquí y era una rayita un palito ahí está el niño jesús y le pregunté y la virgen padre no está porque no está la virgen está durmiendo entonces esa esa inocencia esa maravilla de los niños pero lo que me sorprendió es como esa pequeña veía allí lo que yo no veía no veía habían dibujos donde eran mucho más claros ver el pesebre pero me llamó mucho la atención porque yo no veía lo que la niña veía nosotros tenemos que aprender a ver también con los ojos de dios hay cosas que el hermano no ve pero que yo sí puedo ver y puedo hacer que ese hermano vea jose el evangelio de hoy en noviado con maría se da cuenta por chismes callejeros o comentarios callejeros eso sí que pululan no los cuentos que van y vienen por la calle mucho cuidado porque a veces le damos credibilidad y una persona deja de hablarle a la otra es que me dijeron mucho cuidado con ese me dijeron a veces nos dejamos llevar por el me dijeron ve tan raro porque esta persona cambió tanto conmigo no tengo ni idea pues pregúntale y le pregunta es que a mí me dijeron que usted esto y esto que usted dijo esto de mí y con eso nos quedamos me dijeron mucho cuidado con esa esa ligereza de la lengua que a veces hace tantísimo daño somos el ser humano es a veces muy apresurado para emitir un juicio para juzgar para señalar para condenar jose escucho el comentario tu novia está embarazada se imagina como se timbraría jose obviamente y estaba terriblemente enamorado de esa doncella y prefirió guardar silencio seguramente espero nosotros tenemos que esperar hay que guardar silencio ese silencio que da calma serenidad inteligencia para luego acercarme que fue lo que hizo jose espero dice el evangelio que la repudió en silencio sentía dolor pero esa criatura de quién es si no hemos estado juntos y espero guardó silencio y después el señor le revela en el sueño jose no tenga mí no tengas miedo recibe a maría tu mujer esto es un prodigio que viene de mí no la rechaces y fue y la acogió porque porque desde la fe jose pudo comprender que era un designio divino nosotros a veces el ser humano a veces no es de tanta fe sino que piensa simplemente bajo razonamientos humanos y es allí cuando tomamos decisiones cerradas emitimos juicios apresurados señalamos condenamos hablamos mal del otro no tenemos que aprender a guardar ese silencio prudente organizar las ideas es como cuando hay un problema en casa un problema en casa no se resuelve a la ligera no se resuelve con gritos no no se resuelve con discusiones no un conflicto en casa hablamos en el lenguaje cristiano se resuelve desde la serenidad la calma la paciencia la tolerancia la inteligencia sentémonos hablemos busquemos una solución a ese problema finalmente a la luz de la persona de jose esposos escuchen a sus esposas no les ha pasado a ustedes que hay un problema en casa y le dice la esposa amor cuando hablamos de que y el sabe de que hay que hablar el sabe amor tenemos que hablar de que usted sabe de que tiene que hablar muchos esposos yo hoy salgo un poquito como a la defensa de ellas porque uno que escucha tantas mujeres esposas los hombres son más cerrados al diálogo yo no sé si es que hay como un miedo de ellos allí no hablen hablen las mujeres son más del diálogo el hombre tiene el corazón un poquito más más cerrado más durito corazón endurecido no porque no hacer de esta navidad vea como la navidad trae grandes prodigios esposos toquen su corazón que conflictos y que situaciones hay en casa por resolver que problema hay con su pareja por resolver que dificultad hay con un hijo que deben resolver y el papá no lo ha resuelto porque guarda un silencio ya extremo José guardó silencio discreto pero después habló y fue y acogió a María acojan a sus hijos acójanse esposos el uno al otro dialoguen y eso se puede lograr cuando logramos entrar a la gruta de Belén y ver la sagrada familia de Nazaret todavía nos falta la imagen del recién nacido porque la navidad aún no empieza la navidad apenas va a empezar la navidad empieza el 25 de diciembre y va hasta la fiesta del bautismo del Señor o sea que están a tiempo todavía de decorar las casas todavía están a tiempo hay gente que dice no ya para qué voy a decorar ya para qué voy a sacar las luces la navidad apenas va a empezar luego si nosotros nos adelantamos y nos deseamos navidad desde el primero de noviembre ya estamos dando feliz navidad no la navidad empieza el 25 de diciembre que la novedad de este acontecimiento toque nuestra vida y nuestro corazón y transforme las familias apostémosle en esta navidad a un reencuentro familiar que nos lleve a una sanación en las relaciones que de pronto están lastimadas o heridas vamos ahora Neymar con ese nombre de futbolista lamentablemente tu equipo no pasó ve Neymar porque la final no fue Croacia y Marruecos es la pregunta que nos hacemos aquí frente a mi Neymar vamos a acompañar a Neymar en su primera comunión y por tanto en su renuncias al pecado y su profesión de fe estas preguntas que te voy a hacer Neymar ya las las conoces sabes que responder porque has recibido la debida preparación invito a la familia para que acompañen aquí a Neymar